Hay gente que acaba contratando a presuntos profesionales que de hecho van en contra del espíritu de la ley porque utilizan métodos que no son amables con los perros, utilizan collares de castigo, siguen utilizando herramientas que pese a estar prohibidas siguen estando por ahí. Sí, pero ahí, Micaela, yo te diría que la ley es muy clara. La ley prohíbe la utilización de ciertas herramientas y no se necesita un desarrollo reglamentario para que eso sea de plenificación. Houston, tenemos un problema, perdona, porque esta también nos ha surgido. Sí, están prohibidos los collares de castigo, los collares de descargas eléctricas y demás. Hay mucha gente que lo desconocen, pero estos collares se siguen vendiendo. Hay tiendas, bueno, hay tiendas no, la mayoría de tiendas online los siguen teniendo. Y claro, nos encontramos con un problema porque están prohibidos para los perros, pero no para todos, porque no están prohibidos para los perros de trabajo ni para los perros de caza. Entonces, ¿cómo demuestras que una tienda que vende estos collares solo se los vende a perros de caza? Es un poner, pero es la realidad. Y luego también la pregunta adicional es, ¿se siguen vendiendo estos collares por la calle? Evidentemente no vas a denunciar a tu vecino del quinto, bueno, o sí, porque está usando este collar, pero ¿qué debemos hacer para intentar que cale el mensaje que estos collares están prohibidos? Que son negativos para el bienestar de los perros y que ni siquiera son efectivos para educarlos. O sea, ¿todo esto cómo hacemos? Yo diría que hay muchas de estas cuestiones que la ley establece por primera vez que evidentemente se les conoce. Nos toca desde el Ministerio hacer campañas de información, de sensibilización y de divulgación. Y además, bueno, pues hasta ahora, digamos, han chocado también con esa otra campaña de bulos y desinformación que en su momento se estableció, ¿no? Entonces, evidentemente es una especie de batalla mediática o comunicativa, pero bueno, lo que sí es verdad, y yo creo que esto hay que hacérselo ver a la gente, es que si hoy en día en cualquier municipio de España un policía se ve por la calle con ese tipo de collares en tu animal, y tu animal es un animal sujeto a la ley, pues evidentemente la sanción es inmediata. No hay que esperar ningún desarrollo normativo para que eso sea así. Bueno, que con el tiempo conseguiremos, digamos, socializar mejor estas ideas, pues sí, eso es una de nuestras preocupaciones. Tenemos ya licitada para este año otra campaña publicitaria, no sé si haremos al verano o si tendrán que esperar en el otoño, pero evidentemente la tenencia responsable es algo que no se agota con la publicación de una ley. Es un camino que empieza y que hay que ir desarrollando, y de hecho, bueno, pues la mejor prueba es que en el momento en que tengamos el desarrollo reglamentario de la ley, pues será exigible ese curso en tenencia responsable para titulares de perros, ¿no? Y ahora te pregunto por el curso, yo ni miro las preguntas porque me van saliendo ya, pero entonces, si yo veo, primero, o sea, si yo me topo navegando por internet una tienda que vende estos collares, puedo denunciarlo, y pregunta dos, es eso, si yo veo a alguien por la calle que lleva estos collares, le puedo decir, más que denunciarle, en este caso creo, bueno, no porque te pueden partir la cara, ¿qué hacemos si vemos a alguien por la calle que lleva estos collares? Alguien a quien conocemos y podemos identificar, quiero decir. ¿Se recomienda denunciar o se recomienda hacer qué? Yo creo que la ley es clara y prohíbe el uso de los collares, no la venta. Vale. Ser conscientes de eso. Vale. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, si el uso está prohibido, bueno, pues supongo que cualquiera puede denunciar lo mismo que puede denunciar a su vecino si no ha recogido los excrementos. Vale. También es cierto que quien tiene que tramitar esa denuncia y llevarla a buen término, pues tiene que ser la autoridad competente. En este caso, los agentes de la policía municipal o los técnicos municipales, que son los competentes en aplicar la ley en el ámbito local. Bueno, evidentemente, como tú muy bien dices, bueno, pues no son situaciones agradables, son situaciones conflictivas que, bueno, pues al principio vamos a tener que seguir viendo y que seguramente con el tiempo irán a menos, pero, bueno, como decía, el mero hecho de que una ley aparezca en el boletín oficial del Estado no garantice que se está cumpliendo desde el primer momento, ¿no? Y este es uno de los ejemplos mejores. Vale. Gracias.